Alguien leyó el catálogo que Luis compartió... Esta obra tiene especialmente un catálogo. Es básicamente un catálogo. Yo igual voy a trabajar con ese catálogo, pero simplemente quería saber si ya estaban familiarizados con la obra, si la conocen, les suena... ¿No? No, estaba en el Dropbox. Casi todos los catálogos de la producción chilena de los 70 y 80 están disponibles online. Sí. Hay un archivo, una página que creo que es del museo, ¿no? Sí. De la Biblioteca Nacional. Sí. Que han publicado casi todos los catálogos. Bueno, ese es otro sitio donde lo pueden obtener. Inevitablemente hablar de tentativa es hablar de la historia reciente de Chile. Y bueno, intentaré hacer este viaje por la historia reciente de Chile sin caer en un... bueno, en un provincianismo, en algo muy local. Intentaré que se abra a la institución por ahí. Eh... Ronald Caio va a ser una figura central en mi presentación. Eh... Algunos dicen que es un... es el poeta... el eslabón perdido de la poesía chilena que une toda la generación que va, sobre todo de... cuando Parra... el Ine... eh... estaría ahí, en ese punto intermedio entre Parra y Ine. Con una producción bastante importante en los años... 80. Entonces, he... he... elegido esta cita desde los versos de un... de... de un texto de declaraciones ornamentales. que me parece que resume, de alguna manera, la sensación poética... eh... poética, histórica, política, de una generación completa, ¿no? Esta sensación de una catástrofe y la sensación de suspensión. De una historia detenida. De una parálisis. Eh... Intentaré dos... Primero, una aproximación general a la tentativa. que sería el contexto histórico, político, con cinco puntos. Eh... Uno es arte y presente. El segundo es una episteme, una aproximación a una... a la episteme chilena, digamos, de pensamiento filosófico y artístico. La tercera es la coyuntura, eh... intelectual, editorial, artística, que gira alrededor de tentativas. Eh... La cuarta es la fecha, 1974. Me parece que tiene... una significación especial. Y la quinta es el lugar de tentativa de la historia del arte. En realidad, el no lugar. Porque tentativa no existe en los catálogos chilenos. Hasta que el propio Ronald K, en el año 2008, exuma esta obra, porque estaba, digamos, escondida en cajas, y la presentan en Bellas Artes. Ahí, la tentativa vuelve a aparecer públicamente, y se le reconoce el lugar que tiene, el lugar significativo que tiene. Es cierto que circula como un mito, como un rumor, dentro de los artistas y los filósofos. Sobre todo porque Ronald K es una persona medular, especialmente chileno, haciendo clases, traducciones, traductor de Benjamin, de Heidegger, traducciones clandestinas. O bueno, con poca circulación. Eh... Entonces, bueno, no tiene lugar en la historia del arte, propiamente tal, no aparece en catálogos, y bueno, me parece que eso también es significativo dentro de la discusión, eh... de la relación entre la insistencia y la historialidad. Eh... Bueno. No todo se explica por el golpe de Estado. ¿No? La tentativa no se explica solo por el golpe de Estado. Y esto me parece importante remarcarlo, porque hay una línea de pensamientos chilenos que tiende a, eh... saturar los textos con el acontecimiento del golpe de Estado. Y propongo, eh... como una lectura diferente de esta... de esta infasión acontecimental, o esta infasión del golpe de Estado, eh... la introducción de Federico Valente de estos tres tomos de entrevistas, eh... a filósofos, artistas y, bueno... creadores, sociólogos, eh... eh... chilenos, ¿no? Para dar, para reconstruir, eh... la historia del arte chilenos. Y él plantea la introducción que el golpe de Estado no es el comienzo de... la problemática contemporánea del arte en Chile, sino que es un acelerador. Literalmente dice que es... acelera la caída del arte en la reproductividad técnica. Esto es una formación muy, eh... benjaminiana. Pero quiere dar cuenta de cómo algunos artistas, eh... empiezan a incorporar otros elementos que no estaban funcionando dentro de... el período pre-73. Básicamente porque ese período está muy dominado por un arte de corte más épico, popular, izquierda, ¿no? donde el arte tiene un rol, eh... emancipador, que hace un proyecto, eh... político. Lo seguirá teniendo, pero va a haber toda una línea que va a ser muy crítica de este... de esta reducción del arte a un... proyecto de izquierda, emancipador. Eh... Entonces, plantea, Galende, una aceleración del arte y una actualización de los proyectos. Es decir, el golpe de estado que hace es... porque... esfuerza un exilio de muchas personas, eh... permite una actualización del pensamiento en Chile. Llegan muchas obras que no... que no circulaban, se traduce muchas obras por una necesidad de emergencia y de urgencia. Entonces, me parece interesante esa doble lectura que hace Galende. Eh... Bueno, el primer punto que quería abordar es la relación de tentativa con el presente. Y me parece que es importante porque tentativa, y lo voy a remarcar esto en casi toda la presentación, es una obra que no tiene una fecha determinada de presentación. Es decir, se monta sin público, se elabora, se ejecuta en el año 74, y ese mismo año se mete en unas cajas, son cintas. Hay cintas grabadas, videos, fotografías, se meten en unas cajas y permanece en retención, como dice Kai en el catálogo, y se exhibe el 2008. Es decir, no tiene propiamente una fecha, tiene una duración particular. Y esto me interesa remarcarlo, ¿no? Porque tiene, por un lado, el exceso de contingencia, la intención de que la obra mida el presente, sismográficamente, mida el... bueno, la crisis, la angustia del cuerpo, la destrucción del cuerpo, la tortura del cuerpo, la falta de espacios de participación, por eso se hace un ático, retirado de toda la circulación pública, pero luego tiene también la intención de apartarse de esas contingencias, ¿no? Y a mí me parece interesante esto, este doble juego de exceso de presente o de actualidad y un receso o un tomar distancia de ese presente. Esto tiene que ver con el problema de inscripción de una obra de arte, cómo se inscribe una obra de arte en su época, ¿no? Y Ronald Kai va a plantear que la manera de desprender una obra de arte de su época es recubriendo a los soportes técnicos. Y esto ya me parece que es un... un giro importante dentro del pensamiento chileno, ¿no? En el sentido que sean los soportes técnicos los que le den una temporalidad distinta a una obra de arte. Un diferimento programado, dice Ronald Kai. Y ahí me parece que, a lo mejor se podría discutir la relación entre lo inexistente y la técnica, ¿no? y por lo inexistente y el diferimento. ¿No? Por lo inexistente no necesariamente aparece en su actualidad, sino que se reconstruye siempre de manera diferida. Hay muchas obras que mostró Luis en la sesión anterior, en el documental Hayes Ante Fe, que no se saben, salvo en la victoria, no se saben hasta mucho después cuando se reconstruyen a partir de cierta documentación. Entonces me parece interesante esta temporalidad de la obra. Esta temporalidad de la obra en el caso chileno tiene, y en el caso de Kai, tiene dos orígenes. Kai es nacido en Alemania, de padre chilena. Y, bueno, vuelve a Chile, no sé bien la fecha, pero lo importante es que él tiene contacto, contacto con el ambiente alemán. Estudia filosofía, está haciendo su tesis de filosofía en el año 70 cuando va a Chile, y permanentemente está viajando de un lugar a otro. Por lo tanto, cuando Kai empieza a hacer sus seminarios en Chile a través de los 70, en realidad él viene con todo este bagaje europeo. y particularmente con esta obra, bueno, la ensalada o lechuga, no sé cómo sería la traducción, que es una obra que consiste en meter unas cajas de... bueno, no sé si la conocen yo. Bueno, es una obra que mete Buster unas lechugas en un tren, que viaja durante dos años, entre distintos puntos, y las lechugas se van descomponiendo, van adquiriendo todo el paso del tiempo, y luego de todo este recorrido de dos años, él las petifica con las bañas en un líquido de oro, o dorado, no sé muy bien. Y esta obra, para la lectura que hacen los artistas chilenos, por ejemplo Zurita, tiene esta dimensión temporal, digamos, de transcurso de dos años dentro de un tren, sin saber muy bien cuál es su momento de ejecución, que va a ser muy significativo en el arte de los chilenos, este diferimento. Pero por otro lado, la temporalidad radical, o el problema temporal radical en Chile, es esta figura del secuestro permanente, o de lo pendiente de los desaparecidos. Esto va a estar también en tentativa, no explícitamente, pero lo quiero graficar con una obra de Hernán Parada, obra abierta. Hernán Parada tiene a su hermano desaparecido, y él en una de sus obras reconstruye el escritorio de su hermano, y es una obra que él mismo dice que está inconclusa, hasta que no aparezca o reaparezca su hermano. Bueno, esa es una temporalidad de muchas obras chilenas, son obras que no terminan porque están amarradas de la temporalidad de la desaparición. Y me parece que esto también es importante remarcarlo y recordarlo en el caso de tentativa. Y recordarlo también porque esa temporalidad no es solo de la obra de arte, sino yo diría que es una temporalidad que atraviesa la historia de Chile post-73. Esta temporalidad inconclusa, pendiente, algunos dirían, bueno, Niotar habla de una transición intransitiva. Y en Chile hay esta sensación, yo diría hasta el movimiento de los estudiantes. Muchas gracias.